En la esquina de avenida Tata Vasco y la calle Revillagigedo, en la colonia Vasco de Quiroga, se encuentra un encharcamiento a causa del mal estado del drenaje en esta zona. A escasos metros de donde las aguas negras brotan a la superficie, se encuentran unos jóvenes albañiles trabajando en un domicilio, los cuales son testigos de que cada que llueve por muy leve que sea la lluvia, de inmediato se inunda la zona por mal funcionamiento de la alcantarilla. Los trabajadores de la zona, sin tener ninguna obligación, han tratado de destapar el drenaje mediante picos, mangueras y máquinas extractoras de agua. Nosotros todavía antier, estaba igual, nosotros estuvimos picándole y metimos la bomba y le aventamos una manquera aquí al drenaje para que se tratara así rápido, porque tanto nos está perjudicando a nosotros como trabajadores, como a la junta de patria alrededor, porque se tratara así rápido y se tratara así. ¿Qué pasa? Ya terminamos. En esta semana, el martes repetimos cuatro, vinieron por tres y no se quedó una, una de protección se quedó el sábado y no regresó por ella. Ahí está, mire, por ejemplo, ya vio, salió otra placa allí. Presuntamente se han presentado varios reportes por parte de la gente que vive en los alrededores, pero aún no se presenta ninguna autoridad para resolver este problema que afecta a la ciudadanía moreliana.